¡Que no bailes, chula, poquillas, no, ya me voy, 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 ya me voy. Guayana ya me cargé, sogo, pa' que va, baila, a la tabla, lo quiero, que te vayas, no te levanto, si te vayas. ¡Un paquete a la iglesia de la lucha, pa' santeres, un pa' que se cae, yo, pa' que lucha por los bellos del carnaval! ¡Un paquete a la iglesia de la lucha, pa' que va, baila, a la tabla, lo quiero, que te vayas, no te levanto, si te vayas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!